Porque una de las posiciones más importantes del fútbol es también quien dirige la orquesta, ¿cierto? Así que nos vamos a la zona de volantes. Son quienes se toman la mitad del terreno de juego y quienes le entregan magia también a sus respectivos equipos. Las nominadas a Mejor Volante de los Premios FUTFEM 2023 son Justin Jiménez de Colo-Colo, Yanka Grof de Universidad de Chile y Millaray Cortés de Universidad Católica. Entrega el premio a Carla Andrade, directora de revista FUTFEM. Muy bien, Carla. Por si la han visto en algún lugar, ella es Carla. Muchas gracias, Carla. Y por favor, acá. Bueno, nos contó un secreto recién que no podemos revelar y es que se acabó la perón. No, no, no. Ya. Entonces, la ganadora es... Justin Jiménez. Muy bien, Justin. Campeona del fútbol chileno también. También consolidada en el mediocampo de la roja femenina en esta temporada. Muy buena copa, Libertadores. Unos golazos que se sacó Justin esta temporada. La verdad es que fue un muy gran año, muy buen, muy gran, muy gran, buen año para Justin. Tremendo año, pues. Se pasó. Espectacular. Y en realidad ha sido un gran año para el fútbol femenino en su conjunto. Representado en estas figuras que ahora suben al plató para recibir este galardón en los grandes premios FUTFEM 2023. Hoy, muy bien.